...lateral que hará Gabriel para el conjunto Pica Piedra, sector zurdo, de espaldas al oficial. Van jugando para que el aguante... Pablo Pereira, Pereira para que venga de frente Díaz y Díaz va a cambiar a la derecha para que se desprenda Cervetti. Corre Cervetti, llega primero Reaguso, mete la pelota Reaguso, la va bajando Anthony Sosa. Sosa tiene cerca al número 5, puede jugar con Elisari, va para Elisari, Elisari al medio con Brum. Brum cerquita, lo tiene Reaguso, lo incorpora desde el lateral en la zona de volantes. Ahí está Nicolás Reaguso, el ex Peñarol, mandando para Sosa. Sosa ya lo reelogió, ya lo vio en el área Coelho, pero prefiere jugar en corto para Elisari. Ahora sí para Coelho, Coelho baja, recibe, pivotea, descarga, el toque, el disparo... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de cerro Alfonso! ¡Matías Alfonso, tremendo misil! ¡Un zurdazo espectacular para colgarla en el ángulo superior derecho! ¡Se estiró la foria! ¡Ni cinco arqueros juntos llegaban! ¡Descargó muy bien Coelho para que viniera de frente el número 22 que se acomodó y le dio! ¡Marca el primer gol en el campeonato! ¡Vaya debut en la red adversaria! ¡En el torreo contra Rampley con un golazo infarnal! ¡Un zurdazo tremendo de 35 metros! ¡Lo hizo más espectacular que pegara en el horizontal y bajara! ¡Ganacerro 1 a 0! ¡Alfonso lo hizo 15 minutos! ¡Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9! ¡Señores, un golazo de cerro! ¡Primer remate al arco del equipo del Biceleste! ¡Y Matías Alfonso la colgó del ángulo! ¡Una muy buena jugada! ¡Una buena descarga de Coelho para que llegara Alfonso! ¡Se acomodó para la zurda y lo dejó sin asunto! ¡Al guardameta Fernando Laforia! ¡Para que en la primer llegada del partido, Cerro se ponga en ventaja! Y lo pedía Pandiani, toque muchachos y juegue por bajo Así lo hizo Cerro, la descarga atrás de Coelho Alfonso, sin titubear, sin dudar, sacó el zapatazo La pelota dejó en blanco al guardameta de Rampla Lo está ganando Cerro, la primera llegada del partido concreta Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 Con el relato de Marcelo Sansón